Desde adentro, el informe especial de Diego Martini, en nada que perder. Muy duro ayer, en redes, con el equipo de Bielsa. Muy duro, te noté. Ah, no, bueno. Fue una doble fecha mala, con poco juego, poca profundidad. Es cierto que se sintieron ausencias enormes, Nicolás de la Cruz, Nicolás que era de Darwin Núñez. Hay que reinventarse. Pero bueno. A seguir. Nos salva que hicimos un buen colchón de puntos en la parte previa. Sí, no importa. Pero esta eliminatoria es sencilla, ¿no? Sabemos que pan 5 y uno arrepechaje. No debería generar mayores inconvenientes. Bueno, a lo nuestro. Ayer volvimos a tener actividad por el caso de Gustavo Penadez. Y lo que sucedió ayer tiene que ver con una audiencia que fue solicitada para pedir prueba anticipada sobre la declaración de Paula Díaz. Aquella chica trans que denunció, junto con Romina Celeste Papaso, a Yaman Duvorsi, de haberle pegado aquella denuncia falsa. Pero lo cierto es que la defensa, tanto de Penadez como de Sebastián Mauvecin, se encargó de solicitar que Paula Díaz declarara en forma anticipada como testigo. Ya que ella, en aquella entrevista con Santo Iseña, había dicho que las denuncias contra Penadez eran todas falsas. Eran todas mentiras y que Romina había juntado un grupo de chiquilines para hacer esta denuncia falsa. Este fue básicamente lo que se pidió hacer y fue negado esto por la fiscalía y también por la justicia. O sea, no se dio lugar a esta denuncia. Y hoy va a haber más actividad. Hoy lo que se va a hacer es va a ir una nueva víctima, se va a discutir el pliego de preguntas y se le va a tomar declaración. Es una víctima que es un delito que prescribió, pero va a la causa también como testigo, como ha pasado con otra víctima por un delito que ya había prescripto. Pero me quiero meter acá y el informe de hoy básicamente es para hablar de la estrategia que tiene la defensa de Penadez. Defensa que no hemos escuchado porque esa es parte de la estrategia también. Que tanto Homero Guerrero como Laura Robato no hablen con los medios, si bien ayer dieron una mínima expresión. No han hablado y han mantenido su trabajo en reserva porque la familia de Gustavo Penadez se los ha exigido. Se acuerdan que en su momento cuando había otro abogado, si bien no hablaba mucho, algunas cosas se le pudo llegar a saber y la estrategia en aquel momento era poder identificar víctimas. Aparte de estrategia fue una trama que armó el propio Gustavo Penadez. Pero la estrategia de la defensa pasa por desacreditar a dos de las víctimas. A Romina Celeste por haber cometido este delito de mentira en la denuncia falsa contra Samandu Orsi. Y a Jonathan Mastropierro por entender que en una época pasada él fue un estafador, etc. Escuchemos en esta primera audiencia como ya, y escuchemos también la voz de Penadez en la audiencia, como se pedía justamente inspeccionar, esto en una audiencia pasada en mayo, una audiencia muy movida, y ahora vamos a repasar, pero se filtró en su momento cosas que pasaron, cómo se pedía insistentemente por parte de la defensa de los imputados acceder al celular de Jonathan Mastropierro. Muchas gracias por la defensa de Penadez. Muchas gracias, Penadez, su nombre completo. Muchas gracias por la defensa de Mauvecín. Muchas gracias, Mauvecín, su nombre completo. Bueno, muchas gracias. Se convocó a esta audiencia entonces a solicitud de todas las partes para plantear diferentes solicitudes que han sido controvertidas. No obstante, se va a entablar un debate acerca de las mismas. Bueno, no dialoguen entre ustedes. Ya está, no dialoguen entre ustedes. Bueno. Voy a robar un... No, yo. Bueno, sí. Yo le contesto. Por lo tanto, por lo tanto, esto también es derecho. Doctora, y yo sé derecho. Y sé bastante derecho. Porque hace 25 años que desde que las derechas fuimos de gusto a ser Juan Pablo. Ahora bien. Se hablaba de esto y uno chequea la información que sale y había dos víctimas. Quiero aclarar que por esas dos víctimas que no fueron creyentes, de punto cero, apenas se le imputaron sin derecho. ¿Verdad? ¿Por qué queremos este celular en particular? Y esto es derecho. Porque la prueba es derecho. Y yo tengo mi teoría del caso y el que crea que la defensa no puede tener teoría del caso está muy equivocada. No está la Fiscalía y la Administración del caso que importa. Yo tengo mi teoría del caso. Si una persona sale en un programa de televisión diciendo que sacó por 300 mil dólares a un empresario. Si una persona sale por televisión diciendo ¡Ay, me deschabaste! Si una persona sale por televisión diciendo que tiene chat con la doctora León. Si sale una persona por televisión diciendo diciendo que tiene chat y están todas las tramas mata loco todas las comunicaciones de la Fiscalía con Mastro Pierro. Si esta persona viene acá y dice que estuvo una vez sola presa cuando estuvo dos veces presa. ¿Verdad? Si en el contenido de las siete hojas que se nos dan se nombra a penadez. Se nombra en el año 2020 Mastro Pierro nombra a penadez en ese teléfono que no me quieren dar. ¿Verdad? En ese teléfono que no me quieren dar. No sé cuál es el motivo de la risa porque esto es muy grave. Esto es grave. Acá se está se nos dan víctimas donde no conocemos identidad donde nos dan voces distorsionadas donde no se nos permite acceder a un celular ni siquiera en forma limitada. No se nos habla de estatutos víctimas que vamos a desarrollar también la ley porque no somos desconocidas fuera de la ley acá y encima se nos da esto. ¿Dónde está el celular? Esto. El celular de una persona que ustedes llaman víctima donde en esto mismo está en el área que conoció a penadez que era mayor de edad. En esto que nos está negando está la prueba de que era mayor de edad. Entonces, pregunto. Nos dan lo que quieren. Tenemos que adivinar cuál es el teléfono que nos dan. Hacen GoPro y yo pienso que es el GoPro el teléfono que es autónomo. Es uno que le avisaron que estaba pero que la fiscalía entiende que no es relevante y que es muy mala praxis. A ver, se dan cuenta que es muy mala praxis dar un teléfono con respeto que me dejó con respeto. Bueno, voy a tener que suspender la audiencia. Bueno, escuchamos parte de esta audiencia esto que escuchamos ahora de los gritos y demás son una constante en todas las audiencias. Casi que normal que escuchar la voz de Gione gritando, escuchar a Soledad Suárez pero queda muy claro ahí cuál es el pedido de la defensa de penadez en ese caso defendido por Laura Robato. Lo que pasa es que la molestia final entiendo de las fiscales que incluso la acusan de mala praxis. Bueno, exactamente, la acusan de ocultar información porque ellos piden acceder al celular de Jonathan Mastropierro porque la entienden como una víctima no creíble y de hecho dicen ustedes lo califican como víctima. Sí, Jonathan Mastropierro es una víctima, es una de las víctimas denunciantes y la policía hace un informe del celular de Mastropierro entrega, digamos, un PDF con lo que tiene el celular y se lo dan a la defensa y la defensa no conforme con ello porque quiere todo el celular. Lo que pasa es que, claro, acceder a todo el celular de la víctima es exponerla porque hay cosas que no tienen nada que ver con la causa. Pero acá la defensa escuchamos claramente que se agarra de que Mastropierro fue un estafador, Mastropierro cometió diversos delitos y que por eso dejaba de ser una víctima creíble en esta causa. Eso es lo que plantea Laura Robato en su defensa. Escuchemos ahora a la defensa de Sebastián Mabezín que en ese momento la hacía el ex juez Ricardo Fernández de Quini y ahora la hace la doctora Abracincan con la doctora Gabasso. Gabasso continúa con Abracincan, pero también se mantiene esta teoría y esta estrategia, pero escuchemos cómo lo defendía Fernández de Quini y cómo también pedía. Yo quiero ver lo que la doctora Aguilón me quiere ocultar. ¿De acuerdo? El artículo 260 del nuevo CPP establece la posibilidad de que la Fiscalía reserve pruebas. No es este el caso. La Fiscalía quiere suprimir pruebas y ocultarla para que nosotros no la veamos. ¿Por qué? ¿Qué oculta la Fiscalía? El tribunal de apelaciones de cuarto turno es la resolución que mencionaba la doctora en la 120 de 2004 de 2024 y acá voy a leer un poquito si me permite la profesora Suárez. Voy a leer cinco. Bueno, ya me leí la atención porque se va a ver el doctor Fernández que suspende la audiencia. No va a ser usted que va a motivar la defensa. Pero dijimos que referencias personales se terminó. Bueno, Leo, el TAP que interviene en este caso, la sentencia 120 de 2024, dice que la defensa tiene derecho a acceder a pericias pero para ello debería combinarse la casualidad con la suerte. Las pericias sobre los celulares sin iniciativa fiscal estarían condicionadas a que se dispusiera de los equipos electrónicos a periciar que ellos estuvieran ya incautados o que hubieran sido entregados voluntariamente por los titulares a disposición de la sede. Este es el caso, doctora. Este es el caso que el tribunal dice al que nosotros tenemos derecho y que Guione dice que no tenemos derecho y nos quiere ocultar. Digo Guione porque es la titular y es la que dispone de este tipo de cosas. Es la fiscalía de Guione la que nos quiere ocultar evidencias. ¿Qué hay ahí? Dentro de lo que Guione quiere ocultar de las comunicaciones del celular de Mastropierro porque además la fiscalía dice que a ella le llegan las extracciones calificadas ya por la policía. Bueno, hay más de lo mismo la defensa de Mau Vecina en este caso también abogando por poder acceder completamente al celular de Guione Mastropierro y acusando a la fiscalía de que le quiere ocultar algo básicamente. Y ahora escuchemos a la otra defensa de Penaez Homero Guerrero pareja de Laura Robato también defendiendo en esta misma teoría y abogando que se le está ocultando información. Mastropierro ¿Por qué yo no puedo saber que hay más cosas de una persona que se presenta como denunciante? Lo mismo que pasó con Romina Papaso en otro lado. ¿Por qué yo no puedo acceder a esto? A ver, yo creo que la fiscalía y la sede deben llegar a la verdad. Tiene que ser objetivo. ¿Por qué venían los teléfonos siempre? A ver, hay como una teoría. Bueno, no hables. Hay como una teoría. Los teléfonos de este se les pueden sacar. Ahora a nosotros no se puede ver nada. Es decir, aquí tenemos algo que esconder. Y si nosotros vamos a la fiscalía y empezamos a revolver este teléfono nos va a dar tanto trabajo como le va a dar al fiscal y le va a dar a la policía. No hay ninguna duda. Ahora, ¿quién es el que recorta la información? No, eso creo que es todo claro. Doctor, me permite. A ver, yo no quiero esconderar más, doctora, él tiene algo que esconder. No, 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 esconder, vamos a retirar ese término. Es un medio de comunicación que la mitad del lente no está al periodista acá presente. Si la doctora tiene información que aparentemente parece que ocultó que no la tiene, retero, la tienen también las defensas, tiene la misma información hasta esa etapa del proceso que tiene la fiscalía. Bueno, sigue la teoría entonces de que la fiscalía le está escondiendo pruebas y le está escondiendo el celular de Mastro Pierro a la defensa. Básicamente esa audiencia se basó en eso, en solicitar y en desacreditar tanto a Romina Celeste como a Jonathan Mastro Pierro como víctimas que están engañando en la causa. Esa es la teoría de la defensa de los imputados. Quiero recordar un audio acá conocido, ¿se acuerdan cuando Gione en un momento asegura que bueno, que quizás Penadez estuvo involucrado en las causas de los cheques con Jonathan Mastro Pierro y Penadez le dice no se lo voy a permitir y aquello que Gione le dice bueno, usted casi sí que no está en condiciones de hablar menos cuando ahora salga lo de Orsi. Se refieren a los hechos de estafa por los que fue procesado Mastro Pierro 2020 en otra causa de hechos que ya se deterraron. ¿Por qué tenemos que traer información sobre eso si no tiene nada que ver con nosotros? A ver, si Penadez estuvo involucrado en las estafas de Mastro Pierro con los cheques no, no le voy a permitir perdón no le voy a permitir no, 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 ya está, no le voy a permitir cuando se destape todo lo de Orsi no está en condiciones de hablar vamos a ir por partes vamos a ir por partes vamos a ir por partes vamos a centrarnos no tiene nada que ver justamente doctor no tiene nada que ver con esta causa yo por qué tengo que ir a ver si alguien le dice en el celular a Mastro Pierro que además le entregué a la defensa para que lo vea porque fue lo que me trajo la policía que le dice entregame los cheques se refiere a los estafados obviamente porque le voy a avisar a papá Penadez no sé que tenían no tengo nada bueno, pero no volvamos a lo mismo vamos al tema práctico existe la posibilidad de que no tengo problema yo no tengo nada que contar sin entregarle nada y ellos también tienen la responsabilidad ellos tienen la responsabilidad de guardar secretos profesionales por la ley de protección de datos yo confía que sí doctora porque todos los días vemos el reino donde estamos a juicio vamos a ir juntos vamos a ver todo eso no hay una cuerda no se no puede llevar nada bueno finalmente lo que se determinó es que las partes pudieran acceder al celular pero eso fue la semana pasada fueron a fiscalía las dos partes y se desplegó un montón de hojas y de material donde la defensa de los imputados que en ese momento fue Abracín Cacigabazo por Mauvecín y Robato y Guerrero por Penadez más un representante o dos representantes de la fiscalía empezaron a mirar el celular empezaron a mirar el celular todo el celular y claro es un trabajo bastante engorroso mirar el celular de alguien cuando tiene un montón de cosas si vos querés buscar algo referido a la causa pero básicamente esa fue la estrategia de palabras claves de palabras claves podrías haber dicho como hizo Giones como hizo Fossati en su momento esa fue la estrategia de la defensa de Penadez y de Mauvecín desacreditar a dos víctimas por una por haber cometido un delito que fue la denuncia falsa contra Zaman Duorsi y agarrarse de que su cómplice Paula Díaz dijo que todo esto era mentira y la de que Mastro Pierro en el pasado había sido un estafador pero les propongo escuchar algo que fue negado ayer que es por qué la defensa de los imputados pedía la declaración anticipada de Paula Díaz por qué para eso será importante ¿cuáles son los supuestos por los cuales estamos pidiendo la prueba anticipada? bien primero que nada el punto A habla de peritos y testigos entre otros supuestos a pesar que hayan sido expuestos a violencia amenaza ofertas o promesa de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente yo quiero aclarar que este testigo en primer lugar estamos frente a un testigo que siempre se dice acá que tiene una vulnerabilidad ya natural ¿verdad? no solo por su condición de persona trans sino porque ha tenido una exposición pública este caso ya tiene una exposición pública bastante importante ¿está? y públicamente asumió el haber participado en una denuncia falsa contra un candidato a la presidencia de la región la vulnerabilidad no es solo porque ella pertenece a ese grupo ya vulnerable lo dicen de todos lados trans sino porque además ella reconoce que realiza determinado trabajo que de por sí ya la expone a una situación de riesgo ya le dice públicamente dejarse el el merete hay una conversación así mismo programa santriceña que no tengo más remedio que leerla porque no me la pude aprender de memoria donde yo estoy viendo estoy leyendo en los puntos ¿sabes? te digo porque siento un ruido Ignacio Álvarez vos no sabés nada si ella está reclutando gente para apoyar tu denuncia Paula Díaz no, no, no digo yo hace ponerle más de una semana que no hablo con ella y no tengo contacto incluso le mandé un mensaje yo y no me respondió Ignacio Álvarez pero no te extrañaría porque ya lo hizo con el caso penadero Paula Díaz claro no, no, no no, a ver no me extraña nada de Romino olvídate a ver yo sé que después de todo es un argumento jurídico o es un introducir prueba en el jugado de garantía no, el argumento demostró que es un periodista la instrucción de peligro bueno, ahí parte del argumento de por qué se pedía la declaración anticipada de Paula Díaz que recordemos en aquella entrevista en Santo Inseña declaró que estaba todo inventado y por esto era que se pedía la declaración anticipada que en la jornada de ayer martes fue negada o sea, fue negada la declaración de Paula Díaz en prueba anticipada como testigo de la causa eso fue lo que sucedió o sea, que esa estrategia de la defensa no funcionó no funcionó exactamente no funcionó pudieron acceder al celular de Mastro Pierro esperemos si algo les sirvió de lo que sacaron pero no funcionó y quiero meterme ahora en algo que tiene que ver con que hoy va a declarar una nueva víctima en la modalidad de cámara GESEL y de voz distorsionada quiero pasar un pedacito de algo que han declarado dos víctimas sin entrar obviamente en las cosas que mencionan referidas a la denuncia sino más que nada en el contexto que mencionan me decís no te quiero contestar no me arreglarlo es todo posible así que vamos a comenzar con la primera pregunta nos pregunta si queríamos jugar en un torneo en el fútbol en la iglesia y nosotros como vimos muchos así con mormones pensamos que era una vez y hicimos que sí porque ya me dijeron muchas veces y hasta un día a jugar un regreso y él iba en algún vehículo hacia él hacia él y vos estabas con alguien más con mi amigo y él estaba con alguien más no solo solo y en ese momento ¿qué edad tenías? yo el 6 ¿conocés a Gustavo Canabel? sí lo conocía en ese momento lo conocía a toda TV primero yo nunca lo conocí y realmente pasó ¿recordás cómo lo conociste? en primera persona lo conocí a yo la otra y vimos en todos lados lo de Romina Celeste lo de Romina Celeste que estaba haciendo y dijimos que vimos que salía adelante ¿conocés a Gustavo Canabel? sí ¿cómo y cuándo lo conociste? no, hace mucho lo conocí en Ciudadio yo conocí cuando yo salí a un baile un día de la mañana y y juntamos en el domingo y ahí pasó él y me preguntó si yo quería si yo quería que me llegara a mi casa bueno ahí el relato de dos víctimas en la modalidad de prueba anticipada una de ellas hace referencia a Sebastián Movesín que es quien se acerca a ellos y los invita a jugar a un campeonato de fútbol y bueno después relata cómo se da la situación con ese engaño y después es otra persona que lo ve a penadez en la calle y penadez le ofrece llevarlo a su casa a veces parte de los relatos en esta modalidad con voz distorsionada en la que las víctimas han relatado nueve víctimas han relatado en esta modalidad ante la ante la justicia como prueba anticipada para lo que es parte del proceso hablamos justamente con Jonathan Mastropierro y le consultamos qué pensaba de todo esto de todo este empecinamiento que se dio contra él y bueno con esta idea de acceder a todo su celular para intentar desacreditarme por el hecho del pasado de las estafas de esto de todos los procesamientos anteriores eso no vuelve a penadez inocente yo puedo haber tenido mil cagadas son cosas que ya le cumplí a la justicia que no le debo nada entonces eso no lo vuelve a penadez inocente invito a la defensa que le hagan saber a penadez que no que no la siga embarrando que se meta en sus temas que trate de probar su inocencia entre comillas porque inocente no es pero para nada inocente que se insistiera con eso que accedieran a mi teléfono yo no tuve ningún reparo ni problema es más pero no lo consideré correcto porque yo no soy imputado a mí no se me tiene que investigar el que tiene que demostrar inocencia es él él tiene que defenderse y voy a seguir adelante con la denuncia de difamación que está estancada hace casi un año porque se estaba dejando avanzar la causa madre pero si eventualmente fiscalía decide aplazar hacer lo que yo voy a continuar porque voy a insistir al fiscal que lo tenga voy a ir a volver a hablar con él voy a insistir porque él me difamó pero como te digo me jodió muchísimo el tema del teléfono muchísimo muchísimo en vez de pedir que revisen mi teléfono que den acceso a todo hasta el whatsapp a todo lo del teléfono de él que no ponga ningún tipo de demora en facilitar la información bueno ahí hablaba Jonathan Mastropierro y hay una gran verdad la que dice al principio que yo haya sido culpable de otros delitos no lo vuelve a Penadez inocente Penadez en su momento ni quiere decir que no pueda ser víctima de otros delitos exactamente exactamente y acá nos olvidamos de algo conocemos a dos víctimas una la conocemos por motus propios que es la mina celeste pero a Jonathan Mastropierro lo conocemos porque Penadez lo nombró porque Penadez dio una nota en Radio Universal es una nota que siempre la recuerdan en Fiscalía haciendo referencia a Jonathan Mastropierro dijo si yo lo conozco porque yo estuve con él y él me sacó la foto y él armó toda la toda la la trama para para joderme a mí o sea fue el propio Penadez que da el nombre de una víctima y por eso está imputado por desacato si no no conoceríamos el nombre de esta víctima bueno y él como decía denunció por difamación a Penadez que es una denuncia que en realidad no es que esté trancada pero el fiscal que la tiene está dejando avanzar la causa madre y bueno después si se puede llegar a meter por la difamación de que de que Penadez apuntó a que una de las víctimas lo intentó joder a él armando toda esta trama y juntando a todas estas personas ahí escuchábamos parte del relato de las víctimas relatos que duran 40 o 45 minutos que tienen re preguntas bastante jodido sentarse ahí a poder hablar y poder y ser re victimizado de algo que que te pasó que no es nada lindo o sea si alguien armó esto la verdad que resulta poco creíble y lo último que quiero cerrar es que el 24 de agosto pasado o no el 20 de agosto pasado se dio una una última formalización por la trama se acuerdan que tuvimos a 5 condenados entre ellos liderados por Darwin Taroco para poder investigar y poder detectar víctimas donde se armó aquel famoso flujo de grama pero la fiscalía el 20 de agosto formalizó a un joven era ex privado de libertad a quien Taroco amedrentó mientras estaba preso lo cambió de cárcel incluso él estaba en Punta de Rieles y lo cambió al Comcar que era donde Darwin Taroco tenía su injerencia ya que era director de ahí y le ofreció 30 mil dólares según relató la fiscal Sione ahí lo escuchamos además de que ya dijimos de amedrentar a las víctimas en especial de hacer caer a dos de las víctimas Mastropierro y Romina esta última bueno tendremos que seguir trabajando en eso pero entendemos la han logrado y también en su momento en este intercambio Taroco como forma de convencerlo también le ofrece dinero le ofrece 30 mil dólares a cambio de información la evidencia con la que cuenta hasta ahora la fiscalía es el reporte de extracción del celular de Carlos Taroco incautado por esta sede por el día de su detención reporte de extracción del celular de Gustavo Penadez también incautado en agosto 2023 por orden de esta sede la intervención telefónica de Horacio Tejera la intervención telefónica de Jimena Portillo que es una ex secretaria de senador del ex senador también por intervenciones que hemos hecho por SAI la solicitud en esta sede que califican en un delito de cohecho simple por esta colaboración con promesa de dinero con Taroco subrayo por eso la idea de que estamos en un contexto que está con una base de violencia basada en género con explotación y con modalidad de la trata en donde se lleva adelante a través de la corrupción por agentes estatales que se vinculan como es el caso del imputado aquí presente que son particulares también quiero remarcar esta característica porque es muchas veces subestimadas desde incluso la academia y nosotros consideramos vital para que se comprenda a cabalidad la complejidad del caso y también hace a las importantes objetivos que nosotros como defensores de las víctimas tenemos aquí bueno ahí parte de la última formalización interesante esto que decía Soledad Suárez de que hablamos de casos de explotación sexual con modalidad trata esto es parte de los delitos que se vienen acusando y esta última persona acusada formalizada que todavía no llegó a un acuerdo de abreviado le respondía también a Darwin Taroco había sido amedrentado y después también se le ofreció 30 mil dólares para pasar la información ya que tenía conocimiento justamente de una de las víctimas y de su grupo de amigos y le pasaba información a Darwin Taroco en esta trama todavía no se cerró esta trama del que armó PNADES porque faltan algunas personas por investigar se acuerdan de aquellas llamadas que pasó previo el año pasado esas personas cercanas a PNADES quedan todavía por pasar por fiscalía hay un hacker que también trabajaba y no se sabe todavía si es un hacker o más hacker que trabajaban también para poder identificar víctimas así que esta causa sigue hoy va a declarar una víctima más la Fiscalía digamos que está bastante conforme en cuanto al material que tiene todo indica que no va a demorar mucho en presentar la acusación para ir a juicio ir a juicio porque ni PNADES ni Mawesín reconocen delitos y por ende tienen que ir a juicio la otra posibilidad es que ellos reconozcan y hagan un abreviado y reduzcan la pena algo que obviamente no van a hacer pero básicamente va por ahí y como les decía la estrategia hasta ahora de la defensa de PNADES y Mawesín ha sido desacreditar a dos víctimas para hacer que no es creíble el relato sin tomar en cuenta que las otras víctimas entre sí no se conocen o sea la mayoría de las víctimas no se conocen el año pasado la semana pasada hablamos 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 con una de las víctimas que nadie lo conoce que no no vino por por nadie simplemente se acercó porque vio la declaración de Romina Celeste entonces el material es bastante bastante contundente otra cosa el celular de Taroco que señalaba la fiscal que se está analizando tiene cosas bastante jodidas en algún momento van a salir pero tiene cosas bastante jodidas Diego muchas gracias gracias a ustedes en nada que perder hacemos todo por informar que se está analizando con una de las víctimas que se está analizando con una de las víctimas